hola chicos y chicas en este video les voy a enseñar un video que una niña que se robó un borracho bueno empecemos el video estaba su mamá y su papá y su hermano y la niña y la niña estaba necia y necia que se quería suelta de la mano de su mamá y luego empezó su papá ya estaba para el trato y la niña estaba quieto todo el recorrido luego cuando vio todo el recorrido de la niña sus papás ya se estaban quietos y entonces la niña vio que sus papás ya estaban quietos y les habló así mami, papi y no podían porque sus papás ya estaban muy lejos de sus hermanos entonces subieron a su auto y luego la niña corrió y corrió pero no pudo porque el auto era bien rápido entonces un borracho dijo ¿qué es niña? es que mis papás se fueron sin mí ¿y por qué se fueron sin ti? porque estaba quieto todo el recorrido ah, ¿te llevo a tu casa? y dijo la niña sí, claro entonces el abuelo y el borracho la estaba llevando así, caigadita y entonces llegaron al hospital y dijo la niña pero esa no es mi casa y dijo el borracho ya verás y dijo el borracho ayúdame, ayúdame y agotaron a un doctor esta niña ya no puede respirar y dijo a los doctores ayúdame, ayúdame la vamos a vacunar entonces ahí estaba su papá y dijo ayúdame, guata, esposa y cuando se le cortó ¡ah! la niña y entonces yo la corta entonces aquí estaba manejando pero le había multado porque el borracho ya se la había 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 Y entonces, cuando vieron ahí, el señor, solo estaba el señor dedo, no estaba su hijo. Y dijo a su papá de la niñita, ¡Ah! ¿Qué tal si está ahí de tonto? Vamos a ir. Antes, ¿qué tal si un bolacho se la llevó y dijo? ¡Ella no puede respirar! ¿Qué tal si la van a acamar? Tenemos que ir rápido, esposa. Entonces, se fueron ahí con su auto. Y ya era demasiado padre. Fue que la niña, ya la vacunaron a la niña y ya no podía respirar de verdad. Así ya estaba. Ya no podía respirar. Entonces, llegaron sus papás al doctor, subieron por las escaleras, o tuvieron... Así estaba la niña. Ya no podía respirar. Entonces, la niña se murió porque ya no podía respirar. Entonces, celebraron el día de la muerte de la niña. Por eso, no hay que soltarse en la mano de sus papás. Si vean a un bolacho y que no conozcan, le digan, ¡No! Y dicen, ¡Hola, niña! ¿Quieres que te lleve a tu casa? Le digan, ¡No! Solo a los que me conocen, le digan, ¡Sí! Para que los lleve a su casa. Espero que les haya gustado este video. Vaiket, este lo vi en el Vaiket. Si vieron ese video de Navidad, allí es donde pasó. Si vieron ese video, escríbelo en los comentarios. Y presioname la caminita y... Díganme en los comentarios si les gustó este video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!